El fin mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará Ya las señales se están cubriendo, se están cubriendo todo escrito está Querido hijo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Brindeme a Cristo, entiende tu alma, entre la fuente y la resurrección Querido hijo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Brindeme a Cristo, entiende tu alma, entre la paz y la resurrección En algún día andará la gente desesperada por su maldad Será el lloro de tu fin de dientes, los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Brindeme a Cristo, entiende tu alma, entre la fuente y la resurrección Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Brindeme a Cristo, entiende tu alma, entre la fuente y la resurrección Brindeme a Cristo, entiende tu alma, entre la fuente y la resurrección